...las grandes empresas del Uruguay, que todas confían en Dedicado Corporativo para desarrollar sus negocios y crecer dentro y fuera de fronteras. Las grandes compañías eligen Dedicado, la red de datos privada con mayor cobertura nacional, que les garantiza soluciones corporativas de Internet y datos a su medida, y la máxima rapidez de implementación. Bienvenido a Dedicado, una empresa nacional comprometida con el crecimiento del país. Dedicado Corporativo 2-901-1010